Mi hermanito Lara San Juan de Gallardo Temprano por la mañana se carga la pipa con marihuana Con ganas de escapar de este panorama A veces solo, a veces con mi dama A veces con manzana A veces ando en la mea pana A veces solo me pongo a escribir Solo porque quiero y no tengo nada que cumplir Más de uno me pregunta si con el rap voy a subsistir Bueno, hermano, esa agua que te importa a ti Yo solo quiero pa' delante Dándole el aguante a cosas mucho más importantes No me interesa si con el mambo te conformaste Yo prefiero hacerle el amor al arte Que tarde o temprano llegará el momento exacto Donde la vida me devolverá la mano Así son las cosas, el karma no existe Son el reflejo de cómo lo comportamos con las personas Bueno, cada uno con sus puntos de vista Yo aún así no aprendo a hacer bien una pista Pero soy un coleccionista así que me robé Y tomé prestas un par de pistas La astucia está permitida Es lo primero que te enseñan los barrios hoy en día A sacudirse el polvo, curarse las heridas Y no probar de esa droga porquería Maldito vicio Tan placentero que al inicio Te comporta como un adicto Que al final de cuentas no me trae un buen beneficio Envitao, caminando, ando bajo perfil Pa' la polis, anti sapo, siempre en mi clica Somos todos de una línea corte, caballero, anti maletero Siempre dando cara a lo verdadero El día canta a chileno y eso lo sabemos Más chileno que los porotos de mi vieja Que antes de eso fueron los de mi abuela Así que prepárate y toma tiempo Que te enseñaré a morrar con fundamento Y sentimiento callejero Del que encuentras en el reto Vivencia pelírica Siempre en nuestra rima En el día a día Lo cotidiano se vuelve una monotonía Que pesadilla Que me amarga la sintonía Cuando ando con buena vibra Adicapario Malito vicio Casi que yo lo cabe en el precipicio Cada segundo es un juicio Precipitación en ese inicio Para finalizar yo pita lo impreciso Por más que trate ser conciso Necesita ser más preciso Ya que el tiempo es precioso Buscando el algoritmo para solucionar Lo desmembroso Noventas kilos Traen puros quilombos Te separarán de tu familia Como un biomo Escapando el rumbo Parezco a Rambo Por eso el rombo Lo construyo con el ritmo Ando misión tomando De la consola No pierdo el mando En la ruleta No usas Se ven los santos Que primero al diablo Antes de que Antes de que De que lo estuviera apuntando En un juicio Viviendo Dominando Pensando Dominando Con mi fuerza Y no me de que yo No me de que yo Una vibra Pro para la población Desde la madera Solo que a sincera Veredica la acción Pa' todo y pa' cualquiera Quiere dos consejos Son a la de tu dios Y que la calle Esta muy fea Y que la calle Esta muy fea Para la esperanza No hay negociación Vamos como sea Todavía fuimos Amorquicio No lo niego Fueron pasados Que quedaron En el piso La he vivido yo Mi rap En Iquicarica Encierto oficio El norte explotao Seguimos en pie Y entusiastao Y el respeto A la yeka Siempre valorao Voyones con tolón Pa' doblao Se los dejo Dedoblao Pa' no ser Ningún king Recuriao Buena vibra Bro Pa' la población Desde la madera Son rapias Sinceras Veredica la acción Pa' todo Y pa' cualquiera Quieren un consejo Póngale al estudio Que la calle Esta muy fea Esta vez Pa' la esperanza No hay negociación Vamos como sea Buena vibra Bro Pa' la población Desde la madera Son rapias Sinceras Veredica la acción Pa' todo Y pa' cualquiera Quieren un consejo Póngale al estudio Que la calle Esta muy fea Esta vez Pa' la esperanza No hay negociación Vamos como sea Vamos como sea Que venimos De abajo De la pobla Vamos como sea Vamos como sea Vamos como sea Yeah Oh yeah Póngale a la madera Venimos a cortarle las cajas Con música Vamos como sea Vamos como sea Vamos como sea Vamos como sea